Música Eran trece de a caballo que maduraban sus planes Y caían sobre el ganado que parecían gavidades Los trece fueron nacidos en la región mitoacana Los trece muy asesinos, bandidos de intrusicada Cuando robaban los pueblos cargaban con las mujeres Hacían correr al gobierno, no respetaban sus leyes Arriba de esa montaña se encierra mucho misterio Está la cueva encantada llena de puro dinero La historia es bien conocida por la región mitoacana Como perdieron la vida los trece de aquella banda Cinco murieron peleando, matándose entre ellos mismos Se disfrutaban el manto rodando por los abismos De los ocho que quedaron cuatro murieron ahogados Música Cuando a caballo bajaban se hundieron en los pantanos Música Los otros cuatro murieron peleando muy valerosos Música Haciendo frente al gobierno los trece fueron famosos Música